A ver, doña, es propiedad de los logaritmos. Mírame, ¿habos copiado esto ya o no? Sí. Te pone, calcula x, te pone logaritmo. De 3 elevado a x igual a 2. Entonces esto era, ¿a qué número tengo que elevar a 3? Para que me dé 2. ¿Cómo se hacía esto? Es decir, si 2 elevado a 3 era 8, esto se escribe al logaritmo. En base 2 de 8 igual a 3. Ah, esto no sabes hacerlo tú. No. Pero en base 2 sería 10. Sí. Bueno, te explico las propiedades, ¿vale? Vamos a ver. Logaritmo en base a de m por n e igual a logaritmo en base a de m por logaritmo en base a de n. Es decir, la suma se convierte, digo, la multiplicación se convierte en suma, ¿vale? Pues logaritmo en base 2 de 8 por 4 sería logaritmo en base 2 de 8 más logaritmo en base 2 de 4. ¿Cuál es logaritmo en base 2 de 8? 3. ¿Vale? De 8 es 3. 2 elevado a 3 es 8. Y de 4 es 2. Pues esto sería 5. ¿Vale? Logaritmo en base a de m dividido n es igual a logaritmo en base a de m menos logaritmo en base a de n. Entonces, el logaritmo en base a de, vamos a poner, 64 partido de 16 sería logaritmo en base 2. Perdón, he puesto aquí a 2 de 64 menos logaritmo en base 2 de 16. ¿A qué número tengo que elevado para que me dé 64? A 6. Y el 16 a 4. 6 menos 4 es 2. Logaritmo en base a de m elevado a n minúscula voy a poner, la n te la puedo meter delante. ¿Vale? Por ejemplo, logaritmo en base 2 de 2 elevado a 3, el 3 me lo llevo delante. Y me queda el logaritmo en base 2 de 2. ¿El logaritmo en base 2 de 2 cuánto es? ¿A qué número tengo que elevado para que me dé 2? A 1. Yo soy el único profesor que hace cortes de manga, insulta a los negros. O sea, yo en clase hago lo que me da la gana y nadie me dice nada. ¿Y quién dice que no? Blanquito. Blanquito. ¿Borro? 3. 1, 2 y 3. ¿Cuál me falta? La raíz. Yo hasta que me digan algo, cuando me digan algo, te voy a decir, sí, sí, discúlpame, y luego me riré. ¿No he visto del pulo o qué? Mátalo, mátalo. Logaritmo en base a de m, raíz en encima de m, tú la raíz la puedes meter abajo. Por ejemplo, logaritmo en base 2 de raíz cúbica de, yo qué sé, de 16 es logaritmo en base 2 de 16, todo partido 3. O sea, 4, 13. Y me queda el cambio de base y ya te va que es la hora. Cambio de base no es cuando sale el chasho por yu, ¿vale? Bueno, ya no, porque está en Filadelfia, pero no es eso. Vamos a ver. Logaritmo en base a. De m es igual al logaritmo de m partido de logaritmo de a. Cuando no pone nada es base 10. Lo puedo hacer con la calculadora. Esto es para hacer logaritmo con la calculadora. ¿Tiene la calculadora ahí o no? O logaritmo neperiano, que es lo mismo. Entonces, arme el logaritmo en base 2 de oso con la calculadora. Esto sería logaritmo de oso partido de logaritmo de 2. Hazlo y verá que te da 3. Y mañana ya que tengo todo esto, seguimos, ¿vale?